Os voy a leer una breve biografía de una enorme deportista, Joana Pastrana, que además es deportista en un deporte que normalmente se ha considerado masculino, el boxeo. Joana nació en Madrid, un 29 de septiembre de 1990, en el seno de una familia trabajadora del barrio de Carabanchel. Desde pequeña se sintió atraída por el deporte y probó varios, hasta decantarse por un deporte de contacto, el boxeo. No es fácil ganarse la vida siendo una mujer deportista, por eso Joana durante mucho tiempo tuvo que compaginar sus duros entrenamientos y combates con su trabajo como camarera. Pero su máxima siempre ha sido el esfuerzo por conseguir las metas que se proponía, y a pesar de sacrificios y obstáculos, ha conseguido ser una boxeadora reconocida a nivel mundial. En su haber cuenta con campeonatos de Europa y campeonatos mundiales de peso mínimo, hasta 47 kilos, y continúa trabajando muy duro para conseguir metas que abren camino a otras chicas, alejada de estereotipos que como mujer la sociedad intenta imponer. Joana es una chica fuerte, segura, concienzuda, con voluntad de hierro, que se esfuerza día a día por superarse a sí misma en el boxeo. Su fuerza de voluntad y su espíritu de superación es tal que también está estudiando marketing e informática. No bebe alcohol, no fuma, no trasnocha. Como ella misma dice, valoro mucho la disciplina. Porque Joana sabe que cuando tienes un sueño debes tener disciplina para luchar por él, y ella es especialista en empeñarse en conseguir sus sueños. Joana nos enseña que una parte de nuestros éxitos está en el esfuerzo y el sacrificio que seamos capaces de afrontar. En su exitosa carrera cuenta con 15 victorias, 5 de ellas por cabo, y 2 derrotas. Ella lo explica perfectamente. Dice, soy una persona muy constante y trabajadora que lucha por lo que quiere. El boxeo no siempre tiene buena fama. Para quien no conoce este deporte puede parecer violento. Ella es consciente de que hay mucho desconocimiento alrededor y más cuando es practicado por mujeres. Dice, hay opiniones de todo tipo sobre el boxeo femenino, y yo la respeto. Pero estoy aquí para demostrar que las mujeres valemos para este deporte. Entreno, igual de duro que cualquier chico. Y vaya que si entrena. Se levanta incluso antes de que amanezca para correr, porque este deporte exige muy buena forma física en general. Practica un deporte que hasta hace poco tiempo en España era exclusivamente para hombres. Y gracias a ella y a otras boxeadoras como ella que han abierto camino, hoy en día hay ya más de 2.000 licencias de boxeadoras. Tanto aficionadas como profesionales. Joana es de las mujeres que ayuda a las más jóvenes a tener un camino un poco más fácil. Pero además, Joana es un ejemplo de valentía también con respecto a su vida privada. En una entrevista en uno de los programas más escuchados de la radio deportiva, el locutor le preguntó, ¿novio no tenemos aún? Y ella respondió, Sí, tenemos una novia. Así, Joana también nos da una lección de respeto a la diversidad de las personas y de valentía. Gracias, Joana. Gracias. 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 Gracias.